Desde muy niño quedo sin padre Pari que un cobarde se lo mató Fue limpia vidrios ahí en su tierra Y como mudo sobresalió Mil cosas sonarás hizo en su infancia Y en ocasiones hasta robó Pero su madre con sus consejos Del mal camino lo rescató A los veinte años se fue pa'l norte Y en poco tiempo empezó a vender Primero gramos, luego pedazos Y después kilos hasta días cien En poco tiempo volvió a su tierra De una manera muy diferente Trae una troca bien arreglada Le dio dinero a toda la gente A su viejita le dio un abrazo Y de inmediato se la llevó Varios millones pagó el muchacho Por una casa que le compró A los amigos les da la mano Y a las mujeres les da su amor A los traidores les da pa' bajo Y a las parrandas les da sabor Y en unos días salió en la prensa Que un hombre muerto alguien encontró Eran los restos del asesino Que un día su padre le arrebató No digo el nombre porque no puedo Pero algún día se los diré Yo soy nacido de Sinaloa Tierra que nunca y olvidaré ¡Suscríbete al canal!